Buenos días, yo soy la presidenta de la Asamblea Ciudadana Vecinalista. Bueno, la Asamblea Ciudadana Vecinalista recurre a este instituto de participación para hacer escuchar su voz con el objeto de solicitar a este capítulo 2 de la ordenanza 9.462, que es el marco regulatorio del transporte urbano de pasajeros del expediente HCD número 139 del año 2017, el cual dispone la incorporación de un representante de los usuarios al órgano de control y monitoreo del sistema integral del transporte urbano, vetado mediante decreto número 903 del 18 de junio del corriente año como medio para procurar el restablecimiento del diálogo y los conflictos con los que respecto de la materia imperan actualmente. Peticionamos a todos los bloques de este cuerpo, que se puede permitir que los usuarios canalizar sus reclamos y propuestas a través de un sistema democrático con participación efectiva en la determinación de tarifas y control de la calidad del servicio. Si bien es cierto que el pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes, también lo es que los miembros de este cuerpo representan a todos los ciudadanos, sean usuarios o empresarios. La relación entre el usuario y las concesionarias en la prestación del servicio público esencial exige que el Estado intermedie a fin de controlar el cumplimiento de ciertas condiciones establecidas en las normas regulatorias, privilegiando siempre el interés de la parte más débil. Por ello, estimamos conveniente que el municipio cuente con la voz de los usuarios al momento de tomar decisiones tan sensibles para la vida cotidiana de la mayoría de los ciudadanos. Párrafo aparte, merece la defensa de la función que intentamos cumplir como Asamblea, con el propósito de fortalecer y dinamizar la relación entre ciudadanos y gobierno municipal. Nuestro espacio se hace eco de los problemas que surgen en la vida de la ciudad y colaboran con la gestión y gestión de los mismos. Es por ello que... ...reñida con el diálogo democrático, adoptada por los secretarios legal y técnico y general en oportunidad de la movilización de vecinos perjudicados por el reciente cambio de recorridos de colectivos, el pasado 10 de julio del corriente año. En dicha ocasión, integrantes de esta Asamblea y vecinos y vecinos, luego de intensa gestión y larga espera, fueron recibidos por los dos funcionarios mencionados. Al reiterar nuestro reclamo, instado mediante formar nota del 5 de junio del corriente año, de una solución para los vecinos perjudicados de distintos barrios de la ciudad a causa de eliminación o alejamiento de ramales esenciales, incremento total de traslado por distanciamiento de paradas, desdoblamiento de recorridos, duplicación de costos de traslado por falta de implementación del boleto combinado, falta de información suficiente, clara y veraz, deficiente señalización de paradas, se obtuvo como respuesta un trato irrespetuoso mediante el cual se pretendió deslegitimar nuestro reclamo, calificando de irreales los perjuicios invocados, que se trataba de opinión personal, que no podíamos arrogarnos la representación de los vecinos y otras referencias a cuestiones político-partidarias que no guardaban vinculación alguna con la cuestión planificada. A tal tesitura, invitamos a los funcionarios a entablar diálogo con los ciudadanos afuera reunidos, se negaron y sin lograr resultado favorable, nos retiramos de la reunión a comunicar lo ocurrido a los vecinos. Siendo una de las reglas de la reunión, la señora Alicia Díaz de Glauser, y habiendo padecido tal desaire, aprovechamos la oportunidad para exigir el correspondiente desagravio, recordando el reconocimiento unánime que este cuerpo ha realizado su trayectoria como vecinalista, nombrándola ciudadana destacada mediante ordenanza número 9.429 del año 2016. Asimismo, no queremos dejar de señalar la conducta difamatoria observada con posterioridad por el subdirector de transporte, quien ha recurrido al agravio de sindicar a esta asamblea como responsable de engañar a los vecinos respecto de la realidad del transporte de la ciudad. En entrevistas con FM 90.1, el citado declaró No es mentira que quedan barrios sin servicio, los barrios tienen servicio, por eso me molesta que haya gente como la Asamblea Ciudadana que le mienta a la gente. Es de público conocimiento la labor que en materia de transporte lleva adelante la Asamblea Ciudadana Vecinalista y la incansable actividad que desarrolla para acercar soluciones concretas a los vecinos, recogiendo o acompañando siempre sus reclamos en diversas materias. La Asamblea no miente, señor Montero, trabaja para el bienestar de la comunidad paranaense. Cabe señalar la evolución del bloque del Frente Renovador, el cual sostenía una postura contraria a la participación vecinal en oportunidad de debatir la integración del órgano de control y monitoreo, pero que finalmente otorgó su voto favorable a una integración más amplia y democrática a partir del proyecto de modificación del marco regulatorio. Por supuesto, solicitamos la insistencia en el proyecto a quienes votaron en sentido positivo e invitamos al bloque oficialista a reconsiderar su postura para que la voz del usuario sea acogida en el órgano de control del transporte público. Buenos días, señora Presidenta, autoridades, concejales, vecinos de general. Mi nombre es Julio Sañez, el de Jonathan Álvarez creo que no se presentó. Traje algunos elementos de alta tecnología... ...el por qué los vecinos tendrían que estar involucrados acá en el órgano de control. Primero que nadie, los vecinos, la gran mayoría que se acerca, nos dice que no había problema con los recorridos, que el mayor reclamo era con las frecuencias y con la deficiencia de las unidades. Entonces, bueno, todo este cambio que trae aparejado ha generado consecuentemente más perjuicios que beneficios. Por ejemplo, se arrancó sin haber boleto combinado. Estuvo, ¿cuánto? Una semana sin haber boleto combinado. Se arrancó de forma irregular si se quiere. El boleto combinado se aplica solamente a la tarifa plana, que quiere decir que el jubilado, el estudiante, el universitario, y el obrero no puede combinar a un colectivo. Entonces, yo traje, insisto, algo de última tecnología para explicar el perjuicio que se le otorga. Fíjense la palabra que estoy usando. Un jubilado que pagaba 2 pesos con 47, ahora paga 6 pesos con 0,7. Esto representa un incremento de 145% en la tarifa. Es un, claro, 6 pesos no parecen tanto, pero cuando vemos la magnitud del aumento, ¡apa! Se complica, ¿no es cierto? Bueno, llega... Y tienen un cupo de 20 boletos. Ahora, aquel jubilado que se quiere trasladar, por ejemplo, como hacía Alicia, bien nos explicaba, desde nosotros que somos de la zona sur hasta la toma, ya no podemos hacerlo. Tenemos que bajarnos de un colectivo y tener la suerte de que cuando nos bajamos de ese colectivo, no haga frío, que no llueva, que no haya 50 grados de calor o que hubiera algo de resguardo, que el próximo colectivo llegue. Entonces ese cupo de 20 colectivos se le termina en 5 días al jubilado y pasaría a pagar una tarifa de 12,40. Lo que representa un aumento si es que solo se tomó un colectivo del 400% sobre el boleto que pagaba anteriormente y de 800% sobre lo que paga ahora en base a lo que pagaba ante un jubilado. Es una enormidad, señores. Entonces, fíjense por qué pedimos la participación de los vecinos. Es un trato inhumano realmente que una persona mayor tenga que verse sometida a estas cuestiones. Otra cosa es el subsidio. Hay un peso a 10 que el municipio va a subsidiar sobre los boletos, ¿no es cierto? Si no hay boleto combinado y hay doble recorrido, pregunto, ¿se subsidian los dos boletos? O sea, antes se podría pensar en pagar un peso a 10 sobre un solo recorrido y ahora hay que hacer dos. Entonces, va a haber una derogación doble del subsidio. No se estarían cuidando los recursos del municipio porque el vecino va a terminar pagando ese peso con 10 o 2 con 20 en el caso de que tenga que tomarse de colectivo y lo va a tener que pagar en la tasa, en lo que fuere. El vecino sigue perjudicado con esto. Lo mismo pasa con los estudiantes. Tienen un cupo, me dirán, bueno, tienen el boleto estudiantil. Fantástico. Tienen 50. Los chicos concurren de lunes a viernes. Y a la mañana o a la tarde, de acuerdo al turno que le toquen, tienen ejercicio. Otros como yo, que fuimos a la escuela técnica, tenemos ejercicio y tenemos taller. Entonces, yo les quiero decir que a los chicos que tienen 5 días de clase y 2 días de ejercicio, son 9. Los colectivos, ¿qué tiene que hacer? ¿No es cierto? Son 18 pasajes por semana, si se toma un solo colectivo. Al mes son 72 pasajes. Le faltan 22 pasajes para el cupo. Y si se tiene que tomar 2 colectivos, porque no a todos tienen la suerte de tener la escuela cerca, la cantidad de pasajes que sube a 144. O sea que le estarían faltando 94 pasajes a los estudiantes. Con los 50 no estamos cubriendo nada, señores. Falta mucho por hacer. Los cambios de recorrido, insisto, fueron inconsultos. Con una semana de anticipación, el vecino se pudo enterar de qué, cómo y en qué forma se cambiaban los recorridos. A pesar de lo que se dice, no hubo consulta. Si no, no se hubiera generado lo que se está generando ahora, que es una gran polémica, porque el vecino se está enterando de que ahora el colectivo le queda lejos, que tiene que pasarse a tomarlo en un lugar inseguro en muchos horarios. Antes las tenía en cada esquina, ahora tiene 3 o 4 cuadras. Y fíjese cómo será cierto que al día de hoy ya se modificaron los recorridos de la línea 3, 7, 8, 9 y 14, lo que demuestra claramente de que la planificación no ha sido tan buena. Hoy empezaron las clases los chicos, pero hay muchos que no empezaron porque hubo un estado de asamblea. Así que, bueno, se ha visto toda la magnitud de esto. Insisto, los vecinos no se quejaban del recorrido, se quejaban de las frecuencias. Quiero hacer hincapié en esto. Volver a hacer hincapié que se leyó muy bien por los compañeros acá en el documento. El destrato de los representantes democráticos hacia esta asamblea es un destrato hacia los vecinos y hacia los ciudadanos. Nosotros hacemos esta participación ad honorem en nuestro tiempo sin recibir ninguna remuneración, sino por el simple hecho de querer que el vecino esté en mejores condiciones y como uno particularmente, como vecino, también quiere allegarse a eso. Así que quiero hacer hincapié de que es una cosa grave. A nuestro parecer es una cosa grave el destrato y el ninguneo. Señores, acá no se tiene que ningunear a nadie. Recuerde que la voluntad popular lo ha puesto en estos lugares que están ustedes. Entonces, creo que deberían, más que nada, respetar las voluntades populares. Las instituciones democráticas deben regirse en el marco del respeto de todas las voces, privilegiando a la ciudadanía que en definitiva quiénes son los que constituyen el pueblo, la Nación y esta gran República. Muchas gracias, buenos días. Muchísimas gracias.